Este es un nuevo video para mi canal Vamos a hacer un nuevo video para mi canal Y, 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 y Vamos a jugar al mundo de Lucky Blocks Bueno, comenzamos Venimos por acá, recorremos el mundo Voy a hacer un nuevo video para mi canal Punto, punto, punto No, no puedo romperlo, no puedo romperlo No, no puedo romperlo No, no puedo romperlo No, 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 ¿por qué? ¿Qué pasa con el mundo? No, ¿qué le pasa al mundo? ¿Por qué me he cerrado con el caldo? ¿Qué hice? ¿Para que me llegue? Te digo ¿Vos a hacer acá? Un poquito más No puedo hacer nada Más mal Tocamos el botón Un veces, te explico el botón La podemos romper No puedo romper Bueno, a ver El azul, claro Voy a hacer un puente acá porque me caigo No, que en serio tengo una suerte Ya apenas empezamos el video Y ya tengo armadura, mira tú No, yo no voy a desconstruir el puente Bueno, esto nos hace como romper Bueno, vamos a... Vamos a... Pe... Pe... Tiene donde ir, carajo Bueno, lo que voy a hacer es que parece que como el parkour es tu pago, ¿no? Bueno, no sé cómo se puede lid y todo el quantum pero no puedes cómo te peces Pongo esto de acá y pongo esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me la quedo. Bueno, creo que me lo voy a quedar todo esto. No me importa, lo voy a tirar solo al vacío. A ver, ¿te imagináis que ahora me confundí y tiraba las manzanas de oro al vacío? Se acabo de tirar las manzanas de oro al vacío, pero si soy yo. Bueno, ahora voy a morir. Bueno, son demasiados, me voy a morir. Pero, si son demasiados. No, pero si me pongo a caer no me muero. Si me pongo ahí no me voy a morir. Y perdí todo. Bueno, de hecho no tenía nada. Mirá, mirá quién viene acá ahora. Voy a poner con el equipo rojo. Voy a agarrar esto de acá. No, no, no. Salgan de acá, salgan de acá. Salgan, salgan. No. Me hice daño, pero. Bueno, ahora tengo que usar las bolitas de acá que me van a matar, de hecho. No, 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 que no me maten, que no me maten, que no me maten. Tu bolita no vas a venir para acá a matarme. No, 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 no. Me voy a morir, ¿no? Y si les digo que les dejen like a este video. Si les dejen like al video. Si les dejen like al video. Me muero, me muero, me muero. No. Espera, espera, si puedo pasar por acá. Yo decía, no, yo estoy muerto, ya no puedo salir de vivir, pero no sé si se puede salir por ahí arriba, por ahí arriba. Salga, estoy muerto. Si no, no estaba bien. Fue un poquito, which is young. Gato, tengo un pezco. ¿Como paso? Pues sí, yo tengo los mismos bloques. ¿Quién quiere el gato? Pero... ¿Quién quiere el gato? Escala, ¿quién quiere el gato? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me asfixiado! ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Pero que voy a salir! ¡Pero que voy a salir! ¡No! ¡No! Estuve ahí nomás que me caía Bueno, este me va a cubrir la espalda ¡Ve! ¿Qué haces? Muy bien, eh... ¡Dejo de matarlo! ¿Eso es lo que cubre a los Blitiblocks? No sé qué hay nada así No sé qué hay nada así Voy a agarrar esto de acá ¡Uh! Mira tus gustos ¡Uh! ¡Nos vemos en la serie! ¡mmm! ¡Aplausos! ¡Racollados! ¡Miraquí! ¡Aplausos! ¡Miraquí! ¡En los lab reales! ¡Nos vemos en los labiales! ¡Pero, que es! ¡Aplausos! ¡Miraquí! No lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Bueno, me tiré todo el vacío. No importa, me tiré todo el vacío porque no me... Con esto puedo matarnos a todos. Pero... Esto está bonito. Yo sabía que me había atascado algún... Yo sabía que me había atascado, esto no sabía, yo sabía. Me llevo un mini caminito y un palito. Bueno, esto es nada malo. ¡Uff! ¡Armadura! ¡Pero si ya tengo armadura! Ah, espera, pero la espada no tengo. Yo pensé que me iba a dar algo mejor, pero bueno, me di la espada. ¿Qué es esto? Me repítelo a mí. Bueno, vamos por acá. Salomate. Pero voy a aprovechar que tengo un pico. Bueno, el pelacho. ¡Ah, no tengo pico! ¡Ah, deja el pico ya como... No, que me ahogo, que me ahogo! ¡Ah! Si soy todo un pico, mejor me concentro. Lo hago un poco en la pala. Pala y la santaña. Pero... ¡Me muero, que me muero, que me muero, que me muero! Y eso no lo quiero, que no quiero nada. No, no, no. A ver, ¿qué me entiendo? ¡Salimos de... ¡No, pero no! ¡No, no! Corrí tan rápido, que de hecho creo que me gané a Flash. ¿Cómo estoy? Bueno, voy a seguir aquí rompiendo. Pero, ¿qué me está cubriendo? Pero... Ah, solo un kilo, no más. ¡Pero! ¿Saben qué, chicos? Voy a dejar el video hasta acá. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Dale like. Hasta luego. ¡Chau! 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 ¡Chau!